Ay, quesos marchantita, quesos del rancho al cielo, quesos marchantita, del rancho al cielo, quesitos marchantita, ay, quesos de vaca contenta, lleve sus quesos, como los quesos, a doscientos pesos sin el IVA. ¿Qué vas a hacer sin hasta la inflazón? Pues qué se le va a hacer. Ay, qué chulos marranos. ¿Cuánto cuestan? 80 pesos. Ahorita que regrese, vengo con Asté. Este está re bueno. ¿Cuánto cuesta este rebozo? Doscientos pesos. Que Dios te bendiga, María Nicolása. Ay, buenos días, señor cura. Aquí le tengo su quesito como de costumbre. Bueno, pero ¿sabes? ¿Sabes, María, que tengo un problema ahora? Tengo de invitado al señor obispo. De manera que ahora necesito cinco quesitos especiales. Ay, señor cura. Pero peca poco. Peca a dos chicos, ¿eh? Gracias, María Nicolása. Queda con Dios. Ande a este, padrecito. Bendita seas. Qué diablo de curita. Pues yo creo que de todos modos me fregó. Changos del África, marchandita. Lléveste un chango del África. ¿No querés que un chango africano, marchandita? A papá de ver es del África. Nomás ve a la estela carita. No es cierto. Sí, ve a las telas manitas. Me daste el rebozo y yo le doy a Calchango. Pues ahora sí, Filemón. Ya estamos en nuestro ranchito. Ándale. Ándale. Filemón, no te atores, hombre. Apúrate. ¿Qué vida te das, paisano? Pareces político jubilado. María, la de la pata fría. ¿Cómo está mi lorito Lorenzo? María, María, mariquita mía. Ánimo, abuelito, que el solecito lo está esperando a usted para calentarle las riumas. Despacito, despacito, no se va a ir a usted a caer. Ahí va usted. Ahí. Ahora sí. A ver, ahí. Ahora sí. Qué paciencia me tienes, hija. Si no fuera por ti, ya me hubiera yo quedado tieso. Hasta está todavía, pero bien corrioso. Órale. Aquí hay tortillitas con queso, abuelito. Y ahorita le traigo a usted sus frijolitos con chile. Ah, y de tomar como que se le antoja, abuelito. ¿Tecito? ¿Lechita? ¿O le traigo avenita? Mejor traigo avenita. ¿Qué edad tienes tú? Avena pa' tomar, abuelito. Ándale. No se hagas del chistoso ni ese alborote. Voy a ordeñarlo a la vaca. Andale, mamacita. ¿No ves que tengo que darle sus vitaminas al abuelo? ¿Ya necesitas tener unas terneritas? Ah, pero tienes que cuidarte. Mira nomás, voy a tenerte que comprar un corpiño. ¿Qué? Ahora no te amines. Además, yo te lo digo por tu bien. Ahora. Condenado muchacho. ¿Qué en tu casa no comes? Ándele. Venga por su jarro de leche. Corrón. Corrón. Te la tomas y te largas. Que luego tu mamá te anda buscando. Gracias. Por mi culpa ni te has casado. Ni novio tienes. Al morir mi abuelita, que en gloria esté, me lo encargó mucho. Además, soy muy feliz a su lado. No me hace falta nada. Ni siquiera pecar. Y eso que tengo permiso del señor cura. En fin, matrimonio y mortaja del cielo baja. ¿Qué es eso? Pues quién sabe. Ojalá no sea lo que usted dice, porque ni yo ni usted estamos preparados ni para el matrimonio, ni para la mortaja. Mira nada más lo que hiciste, Crispín. Ándale, ya lárgate a cuidar tus borregos que luego se te andan perdiendo. Míralo. Abuelito, vamos a descargar el burro. ¿Y eso qué es? Ah, posee su zarape que le compré para que ahora que vayamos a conocer la capital. Yo también me compré un rebozo. ¿Veaste también lo que traje, abuelito? ¿Para las velas? Para alumbrar la casa. Sí. Y aquí traigo lo mero bueno. Mi marrano, panzón. Pa' llenarlo de centavitos, pa' la siembra del año que entra. Creo que se cayó el avión, mija. Y parece que fue aquí cerquita. Tengaste. Voy a ver, abuelito. Mejor no vayas. Es muy peligroso. ¡Vamos! ¡Ah, chispeajos! Lo que me encontré. Matrimonio y mortaja. Del cielo baja. Ay, Diosito lindo. No vaya a ser nada más la pura mortaja. Joven. Joven, despierte. Que ya se le cayó su avión. Ayúdame, paisano. No más estás ahí de baboso. ¡Ah! Viene de Centroamérica una avioneta piloteada por un solo hombre. La Interpol y el FBI están interesados en capturarlo. Lo malo es que ya le perdieron el rastro por aquí, por ese territorio. Movilícense rápido, que es un contrabando de importancia. ¿Tiene los datos del avión? Aquí están. Quítate, quítate de ahí y ya no estorbes. ¡Ah! ¿Para qué los trajiste? Mejor hubieras ido al pueblo a avisar. Ya, ya desesté calladito. Y ahorita se vas a aliviar. ¿Y los brijoles? ¿A qué hora están? ¡Ay! No, por favor, déjenme. Soy inocente. Max, me asaltaron tus hombres. Patty, escóndeme. No me dejes solo. Ayúdame. Help me, Patty. Eso de que te asaltaron. Ve y cuéntaselos a mis socios. Allá en Gringolandia, capaz de que te matan. Se lo juro. No tengo dinero. No tengo nada. Ya no quiero problemas. Pienso irme a vivir a Europa. Y yo estoy respondiendo por ti. ¿Cómo la ves? Tienes que ponerte a mano conmigo. Te voy a dar la última oportunidad. Fíjate bien en esta bolsita. Cuídala como si fueran tus ojos. Me la vas a entregar en Houston. ¿Has entendido o quieres que te lo repita? De tu mamá no te preocupes. Si haces todo en orden, no le pasará nada. Mi madre. Oh, my God. Mi madre. Patty, help me. Oh, my God. ¿Dónde estoy? Pues en el cielo, joven. Allí está don Pedro. ¿San Pedro? Mi abuelito se llama Pedro. Y este ranchito se llama el cielo. Mi abuelito y yo lo estamos cuidando. Ayer se cayó a usted de un avión. Me llamo María para servirle a usted. María. Yo soy Frankie. ¿Franqué? En español, Francisco. Pues aquí a los Franciscos les decimos Panchos. Debo haberme golpeado la cabeza. Me duele mucho y no veo nada. ¿Y la avioneta? ¿Se incendió? No, nada más se despedazó todita. Pues ya te se salvó de puro milagro. ¿Cuánta gente me ayudó? Nada más yo solita. Bueno, también Filemón me ayudó. ¿Filemón? ¿Vive aquí con ustedes? Por seguro. ¿Dónde a ir? Mire, mister. En cuanto se ponga bien, se me larga a usted de aquí. No quiero problemas. Necesito que me hagan un favor. Pues a usted dirá. Quiero un encargo que está en el avión. Es una bolsa café de gamusa. Viene en una mochila deportiva. ¿No la recogieron? Pues no, pero si a usted quiere ahorita voy por ella. Mejor no vayas. Se vayan a echar la culpa de algo. Es una medicina para mi madre. Ay, abuelito. Si estamos haciendo un favor por si quiera que hacerlo completo. Yo voy por ella. Ah, qué muchacha tan testaruda, Dios mío. Quítate ese chango peludo, ni se crea que me espanta. ¡Ey, tú! ¡Deja esa petaca! ¡Ey, tú, paisano! ¡Suelta ese bulto! ¡Táilo acá! ¡Deja eso o te acuso con tarzán! ¡Mechudo, ven acá! ¡No, no saques! No saques nada. No, no lo saques. ¡Ahora con los anteojos! ¡Deja eso! Mira, vas a romper esas cosas si no son mías. Quítate esos anteojos. Ven. ¡Deja! Ah, no vienes, ¿verdad? Pues ahorita voy por ti. Verás. Ah, verás, malvado peludo. ¿Qué las vas a pagar? Abuelo, ¿no sabe algo de un avión que se cayó? Detenga el caballo. Yo lo vi. Si quieren, lo llevo. ¡Burra, metiche! Yo nomás oí el golpe, pero no pude ir porque no puedo caminar. A ver, chamaco, regálanos un vaso de agua. Abuelo, nos vamos a llevar al chamaco. ¡Se lo regalo! ¡Burra, chisteso! ¡Burra, escuingle, metiche! ¡Burra, chiste! El que se va a ir ahorita es a usted. No quiero problemas por su culpa. Dame pa'ca, te digo. Échalo pa'ca. Échalo pa'ca. ¡Sáquense de aquí, changos peludos! ¿No ven que los señores vienen a llevarse el avión? ¿No viste al que venía manejando? Pues, creo que sí. ¿Que no era un señor güero? Se fue corriendo al pueblo como alma que lleva el diablo. ¿Estás segura? Bueno, pues allá ustedes, si no me creen. Yo digo nada más lo que vi de... ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Mi sombrero! ¡Vámonos de aquí! Reservido, patrón. ¡Ay! Ya vites lo que te sacate es por chismoso. Ándele, jálele pa' su casa. Y no lo quiero ver más por mi jacal robándose el queso. ¡Mira nomás cómo vienes! ¿Qué te pasó? Ya encontré la bolsa, abuelito. Ya me tenías con pendiente. Acá está la bolsita. ¿Hubo algún problema? Pues, sí. Unos changos que es que ya se llevaban la petaca. ¿Y qué pasa? ¿Qué te dijeron? Pues nada. Eran changos con cola. Ah, pero luego llegaron unos señores. Y les dije que tú te habías ido por el pueblo. Y se fueron. ¿Está Filemón? Pues seguro. Llámalo. Quiero hablar con él. ¿Con Filemón? Oigaste, pero si Filemón... Llámalo, pronto. Filemón, te voy a llevar con don Panchito que te quiere saludar. Es un señor muy guapo, muy educado. Little, little, casi little. Acá está Filemón. Filemón, te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Pero no cuentes a nadie lo que viste. Fierdaste cuidado que él no va a decir nada. Ándale, ya puedes irte, Filemón. ¿Qué edad tiene Filemón? Apenas tiene ocho años. Ser un inocente todavía. Gracias, María, por ayudarme. Dios te mandó del cielo. El que callites del cielo, juegues tú. No. No ha comido usted nada. Ahorita le voy a hacer a usted otras curaciones. Y unas quesadillitas. Voy a mandar a traer una curandera o lo llevamos al pueblo con un doctor para que de una vez se vaya. Saben, si mi madre se llega a enterar, se muere. Recuerden, su curación la tengo aquí en las manos. Qué tanto misterio se trae con esa bolsita. Son piedras. Piedras de uranio. Es la única curación para el cáncer. Oígase. ¿Y quién es Patty? ¿Patty? Bueno, es mi madre. ¿Y dónde vive su mamacita, Doña Patita? En Texas, Houston. Si usted quiere, lo llevamos para el pueblo. Allá hay teléfono. Pronto me iré. Por favor, téngame paciencia. Mientras esté aquí, les puedo servir en algo. ¿Les puedo enseñar inglés? Sí, eso está bueno, abuelito. No sabemos leer. Y este nos quiere enseñar a hablar inglés. Bueno, sentados. Rastreamos todo el pueblo y no la encontramos. ¿A mí qué debe estar aquí en la capital? A su mamá la tenemos secuestrada en su propia casa y debe de buscarla. A mí tráiganme la bolsita. Vale mucho dinero. Gracias, abuelo, por el jorongo y los huaraches. A mí no me dé las gracias. Es de las a mi nieta que le está heredando toda mi ropa. Yo ya no tengo ni qué ponerme. Aquí están los cocos para mis consentidos. A ver. Agárrala este, aquí está. Agárrala este el jarro con sus manitas. Estar preparada para ser la esposa perfecta. Ay, señor del cielo, este sufrimiento yo ya no lo aguanto. No encuentro consuelo, siento que me muero por quererlo tanto. Lo que más me apura es la horrible duda que me está matando. No sé si me quiere, si de mí se burla o me está toreando. Ay, Filemón. Nunca creyé que el amor pegara tan fuerte. Sí. Lero, 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 lero. Buenos días, good morning. Buenos días, good morning. Buenas noches, good night. Buenas noches, good night. Señor, mister. Señor, mister. ¿A poco tú eres mister? Sí. Mister Pancho. Tú eres muy inteligente. Pronto vas a hablar inglés. Ah, ya se cree. Pues a mí no se me pega nada. Ok, ok, very well, very well. ¿Qué? ¿No te gustaría viajar? ¿Conocer Estados Unidos? Pues sí, pero pues yo qué voy a hacer allá. Te va a gustar. ¿Pero cómo dejo solo a mi abuelito? Tú tienes derecho a tu vida. Estoy ansioso de recuperar la vista para conocerte. Pero hay algo que no me deja ser feliz. El problema de mi madre. Lo peor es que teniendo la manera de salvarle su vida. Pero como yo no ve... ¡No puedo hacer nada! ¡Cuidado, don Panchito! ¡No se vayas a caer! ¡Cuidado, don Panchito! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Maria? ¿Estás ok? Yes, I am ok very well. ¿Hora del otro? ¡Ni se preocupe a usted, Mr. Panchito! ¡Todo tiene remedio en la vida menos la muerte! Ya se cree, yo puedo ir a entregarle a la medicina. Lo malo es que nunca he viajado. Ese no es problema. Yo te diré cómo. Ah, pues nomás dígame así. Y yo me canso de atorarle. No. No me atrevo a pedirte que vayas. Pero yo sí me atrevo a ir. Por favor, virgencita. Hazme este milagro. Devuélvele su vista. Ahora que sea de ser pa' mí, yo te lo recibo como sea. Yo viviría pa' cuidarlo. Pero pues, de preferencia, cúralo. Y cuando vea, que no se vayga a deceicionar de mí. Y ahí te encargo a Mr. Pancho. Ahora sí, paisano. Vámonos hasta los United States. Ay, sentadita. Ahora sí. Me traes algo de payoca. Adiós, María. Y no abres bolsita, ¿eh? No. Pues no. No me han reportado nada. Si se hubiera caído algún avión, ya se hubiera hecho la escaldanera. ¿Y tiene gente que le reporte lo que sucede en la montaña? Cómo no. Los leñadores. Lo más que hay que esperar. Bueno, vamos a estar aquí algunos días. Hasta luego. Yo volé. ¿A dónde vas, paisana? Vos pa' adentro, pa' pedir un permiso. Por si no lo sabes, de aquí para adentro es territorio de los Estados Unidos. ¡Ah, caray! ¿A poco ya nos invadieron? ¿Es tu hijo? Solo que tú fueras el papá. ¿A poco te vas a ir de brasera a los Estados Unidos? Pues si tú te vas de hornilla, nos vamos juntos. Pues adentramos, mi alma. ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! ¡El golpe! Ok. Thank you. Oh, excuse me. ¿Qué quieres? Un permiso para ir al otro lado. ¿Tienes pasaporte? No apostan re caros. Pero traigo el certificado de amenazamiento. Eso no sirve. ¡Es buena! Es día de veras. ¿Para qué quieres ir a los Estados Unidos? Es que voy a ver una enfermita que tiene riomas. No me digas. ¿Y qué quieres? ¿Vide de turista? Pos de perdida. Tendrás que comprobar tu solvencia económica. Cuenta en el banco, tarjeta de crédito y factura de tu coche. Ah, y desde luego te advierto, ni el chango, ni el turkey. Pueden entrar. Néstor, que es mister. Se llama Guajolote. ¡Qué atarantado es usted! Pues no hay visa. ¿Qué pasó, mister? Pos me estás te corriendo. Si semos vecinos. Por favor, le sacárese, señora. Espérate tantito, espérate tantito. El señor le está diciendo que se vaya. Bueno, pues tú que te traes si el asunto es acá con el mister. No hagas escándalo, estamos en una embajada. Embajada te harás tú, porque yo voy de subida. Pues mira. Qué cara hay. Chango. Ya, vámonos. Vámonos ya. Ven, vámonos, paisano. Vámonos. Canijo güero. No quiere que haga las cosas derechas. Pero lo que es que doña Patita no se va a quedar sin sus medicinas. Ahí va el golpe. Quítese. Y no les vendo petróleo. A ver cómo se las averiguan. Todos estos. Estás de muy buen humor hoy, ¿no, abuelo? ¿Qué tino tiene? Que ella recuperó la visa. Ya veo mejor. Gracias a Dios. Dígame la verdad. ¿Qué mandó con María en la famosa bolsita? Te lo he dicho muchas veces. Piedras de uranio. Sirven por muchas cosas. Para enfermedades, como tiene mi mamá. Bueno, también para hacer bombas. ¿Bombas? Sí. Entonces, ¿pa' qué mandó a mi María? Está bonito el changuito, ¿verdad niño? Sí. Sí. Te lo presto. Ten. ¿Ten dólares? ¡Ten dólares! ¡Ten! 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 ¡Pon que todo aquí! ¡Sí, pero sí! ¡Dántele todo! ¡Oh, bueno! ¡Oh, a mí! ¡Sí, claro! ¡No, pues! ¡Me divertí mucho! ¡Ay, qué bueno! ¡Te sacaron eso! ¡No! ¡No! Hey, come back here! I don't speak Spanish. ¿A poco tú tampoco eres de aquí? Excuse me. I don't understand. Come on, honey. Let's go. Oye, vieja. ¿Qué quería la moneza? Información. Información. ¿Qué se saca? ¿Qué? Good night. Good morning. Ok, very well. Ok, Mr. Pancho. Ja, ja, ja. Órale, ¿qué te traes, payasa? Si yo soy de este lado. Ja, ja, ja. Oigaste, güerita. ¿Cómo le hago pa' pasar pa'l otro lado? No traigo papeles y vengo desde lejos. Ah, pues por eso no te apures. Mira, yo te ayudo. ¿De veras? Claro. Mira, nada más porque me caes bien. Dame mil pesos y te pongo en territorio gringo. Mil pesos. Ay, pues ¿de dónde agarro tanto dinero? Te lo doy cincuenta pesos. ¿Cincuenta pesos? Ay, no, mi hijita. ¿Qué te pasa? Ni mi trabajo. Ay, oigaste, pero pues entonces ¿cómo le hago? Bueno, ya, 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 ya. Te voy a aceptar los cincuenta pesos. Pero me das también el guajolote. A ver, agárralo tantito. Come on, move your ass. Andale, apúrate que ya llegamos. Andale, que llegan los cucus clanes. ¿Cuál es? Que me cae la chota. Andale. Andale, primero, apúrate que te van a cachar. Good morning, good night Ok, very well Ok, Mr. Pancho Qué chulada de vieja, mire nomás Pues ¿de dónde viene? Es que me pasé de contrabando Pero no vayaste a decir nada No me vayas a agarrar la migra Pues aquí no hay migra, oiga ¿Cómo? Pues que no estoy en los Estados Unidos Qué vacilada le dieron a la paisana Pues cómo le tanté ellas Este no es el río Bravo Aquí todavía estamos en Tamaulipas Ay, mi guajolote En la casa de María Hay un señor que se cayó en un avión Dice que va a hacer bombas y luego una guerra Ah, caramba, guerrilleros El abuelo está muy enojado Está hasta servido Reforma administrativa Paz y bienestar social, muchacho Espérame allá afuerita Ahorita nos vamos Bueno Les tengo buenas noticias Vénganse inmediatamente Y traigan dinero Y lo peor es que le pagué por adelantado Pues no me sacó dos mil pesos ¿Y tú cuánto le dices? No, pues yo no le di nada Es que yo nada más voy para Houston Para dejarle una medicina ¿Y ustedes? ¿Por qué se van de México? Es que la tierra ya no deja Ya no da pa' nada Y la vida que está tan cara Con lo que nos pagan No ganamos ni pa' frijoles Por eso mejor nos vamos Qué lástima que tengan que irse Si la tierra de México es tan buena Todo se da En mi pueblo habían de ver Hasta la fruta se pudre allí tirada Y nadie le hace caso Ya luego en el mar Tantísimo pescado que Ni lo sacan Pues qué es lo que pasará Tantísimo pescado que I don't think Dale will come back Let's go Creo que ya se fueron Vámonos Oye ¿Dónde estará el muro de la tortilla? Porque ya me anda de hambre Cállate que nos van a oír Ponte chaca que viene el tren Que va pa' San Antonio Pero yo no voy pa' San Antonio Yo voy pa' Houston Muy grosas, mojadas Good night Ok, very well Ok, Mr. Pancho A ver, a ver ¿Qué traes de Fayuca? Pues nada Pues apenas fui pa' allá Y luego, luego me devolvieron Sí, así dicen todos A ver ustedes ¿Qué traen? Mi bolsita Gringo Gringo, aquí te hablan Bueno, ahí lo dejo Por segunda vez Las cosas te han salido mal, Frankie Exijo que respeten la vida Del abuelo Y su nieta María ¿Dónde está mi encargo? En Estados Unidos María se los llevó Muy bien Has hecho un enredo fenomenal A ver, dame datos Para localizar a la tal María Es una muchacha inocente Es mi nieta ¡Gracias! Lo que tiene uno que hacer nada más por el amor Pase Ay, qué bonito perrito, ay, qué bonito perrito It's good to see you again Nos echamos unas chepes in my wet bag Tomorrow night Suave, is it dear? Ay, nos vidrios Bye, bye Bye What do you want? Five dollars, stupid Ay, quedé como gallo ahumado Buenas tardes, señor del camión Hello there You speak Spanish? Of course, I'm a Mexican-Curris Oigaste, señor ¿Dónde pasa el camión que va para Houston? Por aquí no pasa, pero... Súbete Yo te llevo y te digo dónde ¿En serio me llevas a usted? Sure Ay, qué bueno Ay, Dios lo bendiga Ándale, ándale Ándale, súbete Gracias, señor, gracias Ay, todo sea por el amor Y sacó un cuidado Ok, monkey Five dollars Toma ¿Se te perdió algo? ¿Se te perdió algo? Hazte para acá ¿Cómo te llamas? María Nicolás a Cruz Pa' servirle a Dios y a usted Yo soy Peter Table ¿Cómo dijo? Peter Table, que en Spanish Quiere decir Pedro Mesa Ah Sabes que estás muy linda Pa' andar tan sola No te doy miedo Ay, no, don Peter Que va Hasta se mira más bueno Que el pan de Texcoco Te caigo bien, ¿verdad? Sí, pero hágase ese pa' allá Es que me gustas mucho Que se quite, le digo Bueno Es que Hace un momento Te voy a decir algo del amor Dime más del amor Dime más del amor Dime más del amor Ay, de la mordida Que le voy a dar Pa' que se esté quieto Come on, baby Ay, dése quieto, grito Nadie te va a oír Un chiste, un beso Que se lo dé su abuela Suélteme No Ven, ven Come back Come back Come back Come back Yes, get some action Ay Wait El güey, ¿será usted? Come on Ay, bully Abuelito Mr. Pancho Let's play Suélteme ¿Por qué lo acoso con mi abuelito? Kissy Come on Ya me rompió mi vestido Ya, come on Come on, baby Come on Please Come on Take, take, take Ay Socorro Socorro Oh, no Oh, no Oh, no Un beso. ¡Gran jefe! ¡Chivo loco! ¡Ordenar, niño cara pálida! ¡Dejar en paz a esa mujer! Esto es un espejismo del desierto. ¡No! Aquí no hay apaches. ¡Yo matarte y arrancar cabellera por desobediente, niño cara pálida! ¡Au! ¡Miser chivo loco! ¡Gran jefe de tribu Pluma Blanca! Gracias, señor, por haberme ayudado. ¿Ya estés de los indios voladores de Popantla? ¿Qué pasar? ¿Qué pasar? ¡Ir ahí! ¡Aste ha de desimular! ¡Mírate nada más cómo me vino a encontrar! No preocupar, no preocupar. Yo ir a una convención de jefes pilerrojas a San Antonio y yo venir caminando desde Arizona con mis cuatro esposas. ¿Cuatro esposas? Cuatro. ¿Y para qué querías de tantas? Mi tener derecho a cinco. Y andar buscando a la última. Tú venir conmigo para yo presentar con las demás. ¿Y dónde están las otras? En mi tipi. ¿En el tipi qué? Tipi, tipi, tienda de campaña. Ya terminar. ¿Ya? Aquí estar. Bueno, pues muchas gracias por todo, señor. Muy amable. No, 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 no. Tú venir conmigo. ¿A dónde? Caminar. ¡Caminar! ¡Ay, qué me baste hacer! No preguntar. ¡No preguntar! ¡Ay, no! ¿Y qué andarás haciendo tú con niño travieso? Pues nada. Nada más me iba a llevar a un día agarrar el camión para Houston. Yo después llevarte. Ahora ser más importante, tú conocer a mis esposas. Oigaste, don Chivo. ¿Por qué mejor eso no lo dejamos para otro día? No, no, tú ya acercas y me escuau. ¿Tú qué? ¡Escuau! ¡Pu! 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 ¡Caminar! Espérame, tú, coyote emplomado. No camines tan fuerte. ¡Ay! Ella ser María Nicolása Cruz y yo salvarla de gran peligro. ser aviso del gran Manitú. Ellos ser mis suegros y yo querer ceremonia para Quintescuau. Tú sentarte. Tú llamarte ahora Flor de Cempasúchil. Vino tarde, cansada. Tú dormir ahora. Yo a llevarte mañana a Houston. No, don Chivito. Nada más está el camión. Ok, Mr. Pancho. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No, 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 nada. ¡Gracias! ¡Así gustarme! ¡Agarrarte cansada! ¿Llora? ¡Gracias! Oigaste, don Chivo. Ya me rugen las tripas de hambre, ¿eh? La verdad, a gran jefe Chivo Loco también rugir tripas de hambre. Mi querer una hamburger con cheese. Oh, sí, pero yo querer comer, no querer cheese. Cheese ser queso en inglés. ¿Cómo? ¿Queso cheese? A chispiajos. No, pues vamos a entrarle al cheese. ¡Caminar! No, pues vamos a entrarlo por la India. ¡ library, un buen día! ¡Vale a buscarla! ¡Vale a buscarla! ¡Gracias! ¡Vale a buscarla! 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 ¡Vamos a carabalcar! ¡Vos pa' nuevo el salle! ¡Bailamos, madre! ¡Bailar mangos! ¡Namás una, cuñado! ¡Pero! ¡Ven, mi sí, please! Cuando platico contigo Cuando miro tus ojitos Cuando estoy entre tus brazos ¡Ay, señor, qué rebonito! Lo malo de este romance Que tú tienes compromiso Y lo que me ando buscando Que me rompan el hocico Debe ver, por favor ¡Cara pálida! ¡A querer volarme, vieja! Me van a matar Por Dios, te lo ruego No me hagas pecar Ya no me provoques Tampoco me quites Lo que no me da ¡Y échale a la bailada, paisano! Yo sé bien que están prohibidos Amores que tengan dueño Pues mejor tenerlo propio Para no desearlo ajeno Pero el amor cuando llega Llega y pega bien macizo Ya ves cómo nos queremos Con todo y tu compromiso Aléjate, mi alma Ya déjame en paz Tantas emociones ¡Quítese! ¡Van a matar! Por Dios, te lo ruego No me hagas pecar Ya no me provoques Tampoco me quites Lo que no me da ¿Qué pasa, huerco? ¡Caminar! Cayendo el muerto Y aflojando el llanso ¡Cáete! ¡Ja, ja! La tequila Dame mi tequila ¡Gracias! Ay, Diosito santo Yo no sé qué voy a hacer aquí No asustar No ayudar Caminar ¡Alzarlas de galopar! ¡Levantarlas! ¡Caminar! Mira nomás que jacalotes, tú Parecen palomares ¡Caminar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué atarantado este! Vengaste pa'cá Deme hasta la mano ¡Come on! ¡Come on, baby! ¡Qué matar! Gran jefe chivo loco enojado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Viste? ¿Lo único malo es que está en inglés? ¡Dámela! Yo leerla Yo leerla Tú no poder tener secretos para mí Tú ser ya casi mi mujer ¡Ah, qué caray! ¿Desde cuándo, don Chivo? Desde que mí ponerte esa pluma Esa pluma ser señal de matrimonio ¡Mailo! Bueno, mejor yo traducir Mi amor Tal como quedamos Hay que desligarse de la gente Que tú ya saber Yo tener un accidente Y perder la vista María darte Medicina muy valiosa Ser necesario Que entregar a Max Y así estar liberados Y poder vivir felices Necesitarte más que nunca Escribirme Lista de correos Te ama Frankie Yo tengo que entregarle la carta Pero también tengo que averiguarle unas cositas Estar bien Caminar Ahí ¿Aquí será? Pues es hacer señas Bueno, don Chivito Pues aquí ya llego yo solita Muchas gracias por todo Y aquí está su pluma No poder dejarte ir ¿Va? ¿Por qué no? Poder pasarte algo No, hombre, ¿qué me va a pasar? Ya estoy grandecita Es que tengo que hablar unas cositas Que no poder oír tú Yo acompañarte No, don Chivo Ya no creo que me acompañes Que también me baste a volver loca Y a luego ver ¿Para qué querés una chiva loca? ¿Qué? Yo esperar aquí No, hombre, no me esperes Mejor ya vete Ándale allá con tus mujeres Ya, vete Yo esperar aquí Ándale allá, vete Ándale allá, vete Que ya toqué Van a salir Mira, no te digo Míralo Míralo Estoy sentado Te... Yeah Good morning Good night Okay, very well Okay, Mr. Pancho What? ¿Sabe usted que ando buscando La casa de la señora Patty? Patty? Yes, I'm Patty ¿A poco usted es? Yes Pues sabe usted que le traigo un recado de Mr. Frankie Frankie? Oh, yes Where is he? Please come in Come in Please Oiga usted, güerita ¿Está segura que usted es la señora Patty? Sí, yo ser Patty Why? ¿Sabe usted que... ¿Ves que yo traigo un encargo para las reumas de la señora Patty? Pero pues a mí se me hace que usted ni tiene reumas Ni es la mamacita de Mr. Frankie Yes, I'm la mamacita linda de Mr. Frankie Look Wonderful, come on, give it to me Come on Give it to me ¿Tú eres la novia de Frankie? Yes, Frankie and me marriage Casarnos Yes, that's right Pero no tienes reumas Reumas? No No Pues entonces no te doy nada Here No, yo no quiero nada Take it No, take it No 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 Para mí, ahora sí. ¡Ay! ¡Fuérame! ¡Toma! 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 ¡Fuérame! ¡Toma! ¡Aquí! ¡Dónde está alguien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Viva! ¡Toma! ¡Fuérame! ¡Fuérame! ¡Osíbero! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Mamá, ¿o投 Lord? que no es capi 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, abuelito Pues ahora sí ya estamos de vuelta otra vez en nuestra casa Buenos días, María Nicolás Buenos días, don Pedro Crispín, buenos días Muchas gracias por vernos cuidando los animalitos De nada A ver, abuelito Lo ayudo porque ha de venir a este todo en tu nido Abuelito, voy a ordeñarle la vaca para traerle su leche Muchas gracias, mija Qué linda eres Abuelito, vámonos para adentro Es que por ahí anda rondeando otro avión Y ya no queremos Mr. Pancho Vámonos Nos metemos, abuelito Ok Very well A ver A ver ¡Ah! ¡Ah!